Hola estimados suscriptores, tenemos nuevo contenido actualizado que sorprende al mundo. Si te gusta este video suscríbete para más noticias. Fanny Lu, la cantante colombiana, ha revelado después de un largo tiempo el motivo que la llevó a terminar su relación con su ex esposo. Hace algunos años el matrimonio entre Fanny Lu y Juan Carlos Madriñán llegó a su fin por razones desconocidas para sus seguidores. Los dos estuvieron juntos por más de 10 años, así que fue muy sorpresivo cuando anunciaron que todo había llegado a su fin. Además de que la cantante prefirió mantener las razones de su ruptura en silencio por un largo tiempo, ya que aún comparten una relación muy buena como el padre de sus hijos. Sin embargo, en una nueva entrevista y en exclusiva, Fanny Lu por fin compartió con sus fans que fue lo que la llevó a separarse de Juan Carlos. Y es que ya pasaron 10 años desde que su matrimonio llegó a su fin, así que ahora sí se siente preparada para compartirlo. Según contó nuestra querida cantante Fanny Lu, parece que todo se debe a una traición bastante fuerte, donde una tercera persona muy cercana a ella además también estuvo involucrada. Así es como reveló que sufrió una doble traición por parte de su esposo y su mejor amiga. Como suele suceder cuando se es una artista de renombre como Fanny Lu, resulta un poco difícil mantener los secretos ocultos. Aunque ella lo hizo muy bien por algún tiempo, cuando la vida le dio un golpe del que le costó mucho recuperarse. Hace algunos años se mantuvo alejada de los reflectores y los micrófonos, pues estaba atravesando su divorcio de Juan Carlos Madriñán, quien fue su pareja por más de una década y también su manager. Así es como la intérprete de Tú no eres para mí contó la verdad de lo que sucedió a puertas cerradas y que se mantuvo oculto mientras ella sanaba sus heridas. Evidentemente recuperada de lo que sucedió, Fanny Lu contestó ante las cámaras que su esposo le había sido infiel, una noticia que la destrozó y no solamente por todo lo que esto implica, sino también por la persona con la que lo hizo. Su esposo sostenía una relación extramarital con su mejor amiga y confidente. Ella era mi mejor amiga de ese momento, era la esposa de uno de los mejores amigos de él. Es muy cruel y muy duro porque es una doble pérdida, no solo la infidelidad, es un acto de deslealtad. Informo para ustedes Lucía Guevara en una emisión más de Mundi Noticias.